Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. El fútbol de luto. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones, y a que me apoyes con un gran like. El fútbol argentino e independiente lamenta lo sucedido con el gran goleador y se encuentran de luto. Se conoció la trágica noticia de la muerte de Maximiliano Gay, un exjugador de 33 años cuyo cuerpo fue hallado a metros de la autopista panamericana, en el norte del conurbano bonaerense. Era mediocampista y, oriundo de Escobar, había comenzado su carrera en Deportivo Armenio, donde había sido muy querido y jugó entre 2013 y 2018. También había registrado pasos por Leandro Alem de General Rodríguez y otros clubes del interior indirectamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, como Argentino Peñarol y El Amna y Villa María, ambos de Córdoba, y Deportivo Rincón de los Sauces, Neuquén. Su carrera la terminó a mediados del año pasado en San Martín de Bursaco, institución a la que había llegado en 2019 y en la que jugó 24 partidos y marcó un gol. Tras finalizar su contrato, se retiró de la actividad profesional y, desde entonces, fuentes cercanas al Toro, como solían conocerlo, indicaron que venía transitando problemas vinculados a su entorno familiar. Lamentamos su pérdida. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau.